Buenos días estoy despierto tan temprano porque voy a trabajar oh my god voy a trabajar y voy a tratar de vlog yo dije que nunca iba a vlog en el trabajo pero no dije right pero nunca i never tried to do it porque it's um weird pero you know what hoy vamos a ir a a un concierto el concierto de de rvd una guitarra y mi niña es la escuela y mi primera yo dije yo i'm gonna vlog pero i'm just gonna vlog the whole day y pues hoy no se puede trabajar ni modo and that's gonna be part of the vlog a ver que sale come with me me desperté como a las 7 30 y eso que no fui a dormirme ayer hasta like 2 30. estaba despierto como hasta las 2 de la mañana picking out an outfit pues ya tenía like mostly everything right pero still i was just like finalizing the outfit que voy a usar que voy a usar tonight y luego ya al último pues me bañé me bañé y ya ya when i went to sleep it was like 2 30 y no manche cinco horas de cinco horas de sueño me tocaron hoy y así planeo trabajar ir a concierto and maybe we're gonna club afterwards así planeo hacer todo esto i guess today is the day we try coke siempre empiezo con el pelo así siempre empiezo con el pelo así entro a trabajar a las nueve a la una a mess a mess a ver if i can record la diferencia look this is gonna be my concert outfit and then this is my if we go to the club outfit me quedé hasta las 2 de la mañana preparing this ok ya estoy listo for work it actually kind of takes no time right like el pelo carga mucho pero besides that like imagine being a girl and having to do your makeup hella ok pre for me at work hopefully i make money hopefully i get to record decent footage let's go this song becky j just dropped this album and i freaking can't get over this song que estas en la peda con varios amigos haciendo con otra lo que hacías conmigo y si estas solo triste y aburrido que tu también piensas en volver conmigo conmigo good morning thank you for choosing our starbucks what can i get started for you today good morning can i get the grande iced white mocha with oat milk please que estas en la peda con varios amigos haciendo con otra lo que hacías conmigo dime si estas solo triste y aburrido que tu también piensas en volver conmigo como si fuera cerveza como si fuera cerveza i am waiting ando atrasado what are they? what are they? what are they? they are zero proof drinks for the hot dogs what are they? what are they? he said they are zero proof drinks so they don't have alcohol según i wasn't expecting the kick i am not recording out there because it's weird and there's too many people i am not recording out there because it's weird and there's too many people i did not record anything at work i did not record anything at work it actually got busy um i was supposed to leave at 3 it's now 3 30 i need to go home and shower ay dios mio estoy haciendo un tiradero estoy haciendo un tiradero i lost my name tag r.i.p to that name tag pero ya concert time gotta be at rogelio's house vives a rogelio a el si lo grabe gotta be at rogelio's house in an hour and 30 minutes i think claudia's gonna head up to my apartment miramela pos al revés yes i think claudia's gonna be in my apartment in 30 minutes i should be home by then oh Cristo bendito Cristo bendito que me esta viendo el señor aquí el dishwasher me va a decir este loco que este loco que que ya vámonos honestly i'm not even running that behind i'm so sorry i didn't record at work i know there's work people uh who would love me to record at work pero no mas no se puede it's so hard it's so hard sorry so sorry one day one day maybe no se getting myself some chiqui flay porque quien sabe cuando voy a comer next not literally it's literally concert and then quien sabe cuando voy a comer um maybe i am running a little late apenas me voy a bañar um it's 4.30 we said to be at Rogelio's house at 5 um that's like i should leave right now right but i still have to shower and get ready Rogelio love you no me odies he said if people are here by 5.15 i'm living without you i'm like aren't i driving like how are you gonna live without me and he said why shouldn't you be ready oh yeah why shouldn't i right that's such a good question okay okay we're making progress making progress i'm basically like ready right 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 i'm basically ready my hair's not ready but i'm gonna wear this ragged ass sombrero that i bought because the shirt is giving raggedy vibes pero no mas que ahorita no me va a poner todo el fe porque it is kind of weird it is kind of extra y como para ahorita andar saliendo asi en publico pues como que no verdad ahorita no mas va a poner los pantalones y las botas this undershirt and i'll wear a t-shirt on top something mas normal see this is the rebelde outfit i'm gonna put it for now the club shirt in hand y asi no mas pa salir de aqui no mas pa salir del apartment got some t-shirt let me come here y apa I'm running a little late but we should be all right hey guys only 5 minutes late ¡Es la whole seat! ¡That is not what I'm wearing! ¡Oh, you're making it out, bitches! Oh, yeah, I just have my other shirt and my sombrero. Look, I can bring it right now. ¡Oh, yeah! ¡I've never worn this outfit! ¡I've never worn it! ¡This isn't it! ¡What?! ¡She don't even know what I'm wearing! ¡He's not dressed up! ¡Oh, my God! ¡That shirt is great! ¡I've literally seen that shirt! ¡Ok, if you watch it again, I'm like, ¡Wow! Can I reconnect you? ¡Oh, you know who's been so bomb! ¡This is my club shirt! ¡Can we go to the club! ¡This shirt that doesn't fit me! ¡But I'm going to wear it anyway! ¡It's smaller! ¡Bye! ¡And this regular sombrero that I bought at the pool I used to. ¿Can you just put your gore? ¡Just put your gore! ¿Are you only the one that? No, I ate. After work, I went to Chick-fil-A Because I was like, cuando voy a comer. We were shopping at McDonald's again. I just got off and I'm sorry. ¡Exactly! I was like, no sé cuándo voy a comer. So I was like, no sé cuándo voy a comer. Ok. Like this. Cute. This. Las mangas están chiquitas. But that's it. ¡Oh! Oh, es corazón. Sí. De Regel mi amigo. Aquí二チャ Panas. ¿EntBill está esperando? ¿Do you stopper at OKfood? ¿You sí? No, no, no. Yo estoy euercor�ada. Yo no sé. ¡Algo, Dios que una cosa que está preparada! ¿No temen cosas llazas? ¿No? ¿Aquí tenemos a laqucenter afeto? Sí, tengo esta. Sí, tengo esta porque tires. Tiene mi cadilla. I have a boot and I have this shirt Claudia, ¿quién está tan blanco? I guess I might need to make an outfit change Oh, yeah, you're right You need to make an outfit change right now I'm hungry I need to wear shoes and a white shirt I told you to wear red I can drive For real? I can drive Claudia if you want me to I can drive there for the red flags Okay, you want me to drive? Nah, you're trying I have the keys, I'll leave them here I'm sorry, I'm sorry You're driving Okay, hold on, how do I lift up my seat? This is the driver's seat right now This is not the time to be experimenting right now Imagine if you lift the tire I did the shit Like I stopped when I saw it They didn't I didn't see it either, Claudia ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? Ya, ya, ya lo he visto. Ya lo he visto. ¿Puedes verlo? ¡Get ready world! ¡Get ready world! ¿Qué section son? ¿18? ¿Estamos en el 18th section? ¿Estamos muy cerca? No, no. ¿Tienes que ser mejor cuando te elevas un poco? ¿Tú nosotras? ¿Estamos en el 211, en el 20? ¡Especialmente para los tickets de la casa! ¡Esperadamente para los tickets de la casa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Puedes verlo! ¡Puedes verlo! ¡Puedes verlo! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡No puedo hacer $600 ahora mismo! ¿Clauid, ¿estás? ¡Era, quiero algunas nuggets! ¿Estás parando? ¡Puedes verlo! ¡Puedes verlo! ¡Puedes verlo! ¡No te preocupes! ¡Puedes verlo! 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 ¿Y tú? ¿COakovan bien? ¡Puedes verlo! ¡Puedes verlo! ¡Puedes verlo! ¡Puedes verlo! ¡Incaste muerta! ¡No onche! ¡ Administ ЧPBI! ¡Puedes verlo! no creo que es comprar $19 $19 una000 como un externo creo que esa es muy parada sí, es comprar sí, sí, es unainvestigada para un貨ze no no, no, es para un año de $19 esая, es muy bonito ¿por qué te te harás? todo es muy impuesto no, lo que te ha gustado ¿sabes? ¿ciso de pulga cuando te buscamos ¿no? no, ¿sabes? sí, yo dije pulga podría haber sido pulga disculpe ¿por qué? ¿ciso de pulgar? sí, para el carallo Terry Heinz Bazaar. Y en este shirt, en realidad, he tenido en mi closet forever y nunca sabía dónde ponerla. ¿Y el tire pressure light está en? Sí, ha estado en unos meses. Ah, ¿y no has cambiado? ¿Has nunca pensado de estar en? No, le he puesto aire. Oh, all the thoughts that Roger... Yours is on, too. Mine is fixed. Yours is on. Mine is fixed. ¿Cuándo? I fixed it. ¿Cuándo? El otro día, I went to discount tire gratis. Hasta gratis, he buys my tire. Let's go to his car right now. Do it. Your concert? Daddy, I brought... Ah, yo, ¿estás grabando? Churka chismeando. Visiendo todos mis secretos. It's okay, I'm not gonna put everything in there. It's on the record. Guys, it's at the clock. Doors open in front. Ok, pero ¿Quién quiso Magdanos? Cállese, man. ¿Quién quiso Magdanos? ¿Quién quiso Magdanos? ¿Quién quiso Magdanos? ¿Quién quiso Magdanos? So right. I got off work, like, an hour ago. Don't forget my dry nuggets. Hasta sueltos te los dieron en la bolsa. They're like, I ain't never seen. No way. They're just in there. No, 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 no. Shut up. Oh my God. That's decorate a vloggy. That's how dry they are. No, I'm just kidding. There is a box in here, but it just opened. I brought my daughter's lunchbox. Has she done a lunchbox? That's such a nice lunchbox. What's in there? Do y'all spill the tequila in her lunchbox? On Monday, she's going to show us. We leave it in there when we do it. Oh my God. She's spilling everything like it's ready for lunch. With her lunchable. No, no, I'm going to Burley. I'm in your lunch. Oh, they're going to the concert too. Say hi. Oh, they are. They're going too. They're people going. They have their saco rojo on the back. I don't think they're going. It's such a fun little game. Oh, they're going. They're going. They're going. They're going. I don't think they're going. Yes. We're Jorge. We're Jorge. We're Jorge. We're getting away too much camera time. I'm going to steal the show. Guys, this one is going to come out next year by the way. No, you should make like a Rebelle version. This is going to be. Come on next year. I think you're going to want to be in sleep. Oh, cute. Cheers. Oh, sorry. I'm like covering you up. Cheers. Cheers. All right. Cheers. 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 Chilled tequila. That was pretty good. That was pretty good. Yeah. Okay. We're going to find each other? We're going to find each other. My man, Frankie. And a brother? Yeah. What about... Ok, ¿verdad? ¿Como no puedo comprar a esas personas? ¿Dónde? Ok, ¡vá Julio! ¿Has ignorado yo? Ok, encontramos nuestras sentadas. Vlog update. ¿Se llenó? ¿Se está quemando algo? Se llenó. ¡No se me gustó! ¡No se me gustó! Un poco de tu amor, para poder vivir Un poco de tu amor, de acuerdo a ser feliz Solo un poco de amor, es lo que pido Nos preguntamos en cada concierto y nos sorprende ver que muchos de ustedes nos ven por primera vez Queremos decirles que ahora ven un RBD, que ha pasado por muchos procesos La madurez, el trascender miedo hacia el amor, entender el amor es de otra perspectiva Y esta noche lo queremos compartir con ustedes Corazón, cuando me salió Hay unas buenas de amor que nadan en el interior El que me dice que haré lleno de su corazón Y tengo miedo, de perder el control y no espero por volver a ti Y cada vez que me encuentre volverás a ser como el deseo Que ha venido conmigo Que ha venido conmigo Que ha venido conmigo Que ha venido conmigo Mi ganas de decirte que no hay nadie más Que te ame Sin medida Sin medida Sin recobre la herencia No hay nadie más Sin medida No hay niña No hay nadie más Quiero decirles No hay nadie más No hay nadie más Inalcanzar Y I'm recording a vlog Hi, man Where you going? No Y La noche voy a aprender, voy a vivir, voy a estar siempre más y más Y no quiero y no veo y no puedo dejar de verte Porque vives de ti, junto a ti, en mi interior, en este corazón confundido Por eso te pido por favor, exéñame, a quererte un poco más Y no quiero y no puedo dejar de verte Adiós ¿Vale? 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 Se literalmente hizo esto. Se hizo esto. Se está preparando. Se ha estado preparando. 2 horas y 16 minutos. Ok. No lo googamos esto. Se hizo esto. Su sangre y sangre se hizo esto. Más en la cor, Estás el elektricito. Es ese mundo. Empezar a mi corazón. Más en la cor, Más en la cor, Más en la cor. Más en la cor. Que sea el animal. Este es el mundo para mí. Estarás siempre en mi corazón. pero sabes que si te quieres vestir de rosa si quieres llamar a quien quieras llamar, amalo y a quien no le gusta que es el chic y a quien no le gusta que es el chic amate, respetate, porque la vida no regresa así que hazlo hoy, dile a esa persona que la amas, que la amas si te quieres poner una blusa que es para hombre o para es para mujer, póntela si te quieres poner un color que nosotros piensan que por tu edad ya no te lo puedes poner, póntelo somos rebeldes y siempre estaremos rebeldes hasta la muerte no me importa lo que piensen los más eres toda mi vida me gusta que eres tu amor de mi me gusta que eres tu amor de mí Bésame sin miedo, con el corazón El beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo, sin explicación El beso que me lleve tu amor Déjame tu miedo Bésame sin miedo Ella quiere tener una noche de placer Se aúl en el destino y yo lo siento Es su forma de ser, pero no hay forma de nadie Terminaré por donde todo el mundo tengo Sé que es infacil, tiene infacilidad Ella no comprende, todo lo que tengo Todo ha cambiado lo que siento Ella es mi incoherito, quiebre del momento Soy su futuro, es su odio Cómo poder recuperar tu amor Cómo sacar la tristezza de mi corazón Mi mundo solo grita por ti Cómo tratar esta profunda obsesión Cómo le explico a mi alma que se terminó Estoy por el tiempo, todo lo que estoy Hasta mi sueño se ve, sin ti no me muero Este corazón que te robaste cuando te marchaste Te marchaste con mis besos, con mis besos y mis sueños Dime tu mano, que huele de la sangre Y que te amas, que no eres culpable Por lo menos un momento, dime que esto no es cierto Subtítate en silencio Todo está bien, mira, mira ¡Qué lindo! ¡Agnad de mi sentimiento! ¡Miré de los tres siguientes escritos! Cinco minutos, acariciando el momento, ven junto a mí. Me traeré mi molesto, el más profundo, yo traeré mis sentimientos, y me debemos de vivir. Es que vives mi necesidad, vivo en la desesperanza, desde que tú ya no vuelves más. Sobrevigo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, es que no te dejo de pensar. Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdonamos. Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdonamos. Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdonamos. Y estoy hecho a tu voluntad. Ok, guys, what do we think of the concert? Cute. Good. I wish you it. When they're worth it, you're $300. $600. $600. $600? That's not much it cost. I don't know, I think I'm a screen. I'm just battling. $150 AMG. Oh AMG. It's late, it's late, it's late. It's late, it's late. what am I hear? That's not much it cost. It's late, it's late, it's late, it's late, it's late. What's the rest? But I know who's the Son of Uhand, I know who's the Son of Man knowing Mi futuro es juntar, con mi manera de fe. No pierdo el futuro, yo tolengo para ti. Sierro los topos, mira, estoy pensando en ti. Y soy de verde, cuando no sigo a los demás. Y soy de verde, cuando te piensas en grande. Y soy de verde, cuando no pienso en grande. Y soy de verde, cuando no pienso en grande. Y soy de verde, cuando no pienso en grande. Y soy de verde, cuando no sigo a los demás. Y soy de verde, cuando no pienso en grande. Vamos a tomar una foto, el Groove. No sé por qué no me llevo este outfit sooner. Estoy muy bien en este momento. No sé por qué. 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 Sí. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Claudia, está bien. Voy a adelantar porque yo camino. Porque no. Porque les voy a ganar el carro. no sé si no lo han dicho no lo han dicho y la vamos a rebasar oh my god la vamos a rebasar la vamos a rebasar yo tengo mi cámara me tomó como 15 minutos y soy rebelde oh my god hay luna y el naga a ver si eso les enseña luna dile tú tú eres la única que la puede mirar uh ahhh ready uh una 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 un un otro un otro un ¿Qué tipo de transición? Como todos los outfits que se quedan en Y luego los cambios Y luego los cambios Este, no más no sé si... ¿Puedo mantener mi sombrero? Mi raggedy sombrero? ¿O debería poner mi hat? No, voy a la raggedy sombrero Wow, 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 wow Look at how bad my makeup is It's all falling off I don't know, I don't know You know what, we can switch here Switch on it now There's like a bunny There's stuff in the mininos over there They're still sucking chocolate Should I wear my boots and just suffer? Yes, or what? Or no way No, 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 no You can wear gear boots Oh, these are, did I release off, actually? Oh, these are huge He has a big foot Oh, Stephanie's calling Oh my god, Stephanie's calling me Boy, Stephanie, I'm feeling... I'm going to have... Outfit change We're just so excited to be there Outfit change No shot Outfit change Outfit change Yeah, you're trying Outfit change Outfit change Is your chair on your table? Can I go stand? Because that's a... There's a bunch of like... Don't you dance? We y'all danced before, right? We y'all dance I don't dance You and Abby? Yeah Do you dance out? I'm all danced out I'm all danced out Like... From when? I did all my dancing From when you were 12? I did all my dancing When you were 12? Yeah, when did you do all your dancing? When I was like 15 You know I really wanted you to do El Paso de la Iguana He doesn't know how to do it I always hyped it up He doesn't know how to do it He doesn't know how to do it Interest me? And you were like... Now I'm doing that Okay, okay I see Roger Come on, cut Okay, get on TikTok So we can cuddle Because it's 1240 I'm about to go to bed It's not even close We're not here about 1245 Come on We need to back up I don't feel it Yeah Yeah, that one was better It's only 15 minutes away from here, right? It's only 12 minutes away 10 minutes away Put the AC up Who's that on there? Who's that on there? Who's got the windows down? Oh, it's Pacheco Who's got Ox on the AC? He has a looky Oh yeah He has a looky Oh yeah Oh, he's in my seatbelt Wow, they live so close to it This is why you want a house over here, huh? Jorge Yeah No one in Fourney In Fourney? And then I was thinking Irving In Irving? Irving? What the fuck is that in Irving? Uh, cheap houses What was that in Irving? What was that in Irving? Cheap houses? Yeah Really? There's nothing else in Irving Well, at this point I'll be fine I'll be in Irving I'll be in Irving I'll be in Irving They were like Hey, what's that in Irving? No, I was like feeling hungry I love those tequilas Just like So, McDonald's again He should've stopped by And he just wanna hit that pothole Just like that pothole I feel like I forced everybody to come here I feel like I forced everybody to come here He's so excited He's so excited I'm still gonna be here Yeah, nobody's excited You only pay for the entrance You only pay all the tickets Rogelio You only pay for the entrance And now And now Another 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 y toda la raza que no baile les vamos a mandar el mal de que en un año no tenga relaciones sexuales de su mano hasta yo voy a bailar comandante por así que que se llene la pista porque si no van a servir en el todo el 20 años no bailes con ella no bailes no bailes con padre con ella 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 oh my god, we can escape aunque no escucho, ya estoy lejos de aquí cierro los ojos y estoy pensando en ti estoy vivo por tu ansiedad con el uso en la garganta es que no te dejo de pensar es que no te dejo de pensar si todo es lo que pasa en la bar te atrasa me sabes que no te quieres quedar te compre y no sabes que te quieres quedar me he pensado pero ya sabes como te miraba creciendo que quieres acabar encima de mi siempre recuerda que me encantas a las horas cuando estamos solas que quiero tenerte ahora me mandas y te demoras me llamo a tu actitud creo que voy a contestar ahora, ahora que voy a contestar 9 apagado en este momento está ¡Suscríbete al canal! Don't know where but somewhere Right here, right here Y también te piensas en volver conmigo, aunque sea mentir. No, nada. No sé, no. Debo tomar otra vez. Y, me acordé de que me quedé. Eso es por eso, y yo me quedé drinking. Si no, yo me quedé. Abby, me también? Yo, ¿quién dijo que quería venir aquí? ¿Quién dijo pues? I thought it was Roger's idea. Hell no, I thought we were eating over there. I swear it was Roger's idea. I don't think I had mentioned that and they were like, yeah, yeah, yeah. So it was Jorge's idea, okay, got it. I was ready to eat over there. Hold on, let's put my croc. Jekyll's already ordering. You gotta get the sign. Silt it. Take a picture. And then could I get one quesadilla? We're going to talk cheese man now. Rudamente me gritó que me callara. This outside is so fun. I thought you woke up at 9.30. What time is it now? 3.30. In six hours. In four hours I will be up for 24 hours. Do you think you're old Roger? I think I'm old though. Do you think you're young? No. You think I'm like in between. You think you're just 28, 28? I'm in my late 20s. I'm at a point where I can't hang with like the young people. I can't hang with the old people y'all. Yeah, right now. Because I can't keep up. You want to see yourself on YouTube. Next year. It'll come out sometime in January. Oh my god, Antonio was talking about the time you both peed here. That they both went into the restroom at the same time. And Antonio was peeing in the urinal and Claudia was peeing in the toilet. Yeah. Literally both in the same room, peeing in the same room. No wall dividing. And some girl walked in and got scared. They didn't even lock the door. Two people in there and none of them could have locked the door. I really need to pee. And Antonio was like, no, wait. I really need to pee. And I was like, you don't understand. I thought you just couldn't pee outside. I was like, no, okay. You might go to church. It depends. You're not gonna go to church. I don't think so. Yeah, I'm gonna go home and sleep. And I got nothing to do. Wake up when I wake up. Get up when I get up. I get it, Roger. Got the love of your life. Okay. Okay. Bye, guys. Can you drive me to my car? Bye. Can you drive me to my car? Bye. That one? That one? That one that's right there? Huh? You're leaving your car? Yeah. Okay. Bye. What? Did she say, what? You're leaving your car here. Oh, I thought she said, if I'm leaving in my car. Do you wanna leave your car here? No. We should've not ate. Oh my god. Yeah, honestly, I wasn't hungry. And then I ate. I was really hungry. And then I ate. And then I'm still not hungry. Well, duh, right? Please leave that on the vlog. But like, I feel the same. No, like, I was hungry. I was like, mmm, yes, I'm hungry. And then after the two tacos, I was like, oh my god, this is just a lot of food. He said, I'm done. It's okay. Who's gonna follow me to my apartment? Do you want me to do it again? Oh my god, give me your niece outside. Honestly, this is really bad. Um... I don't even know why I'm vlogging this. Because part of the day... This is so fucking crazy. Anyway, yeah, Claudia's following me home because you know she's staying over, but... Honestly, I'm a little sleepy too, but I'm not that sleepy. Ho girl fell asleep. Ho girl just crashed me. She just crashed me. No, no, perfect. And she left her niece outside. Look, I didn't have that big ass dent. I'm just kidding. I already had it. Send that to Lucidos cause we're in. No, but it's fine. Okay, so we're just gonna... Drive home. And I'm just... We're just gonna talk on the phone the whole way there. Okay? We're not that far away from my house. Okay? Okay? Okay, ya no vienen carros. There's a police station really close. So let's leave before... Nos pare la policía or something. Okay? Green light. Let's roll. Okay, we made it home. It's okay. We just had a little love tap on the road. We said we were playing tag. Cause Miguel hit Claudia. And now Claudia hit me. And now I'm gonna go hit Jorge. Jorge watch out. Jorge watch out. Guys, it's 4.30. In three more hours I will be have... I will have been... What? I will have been up for 24 hours. But I don't think I'm gonna make it till 7.30. That was block content. I was just... Accidentally. Oh my god. We just be going through trauma, huh? That's not even traumatizing. Trauma. I have PTSD. Shut up. Now we're getting in my car again. Anyway, we're about to sleep so good. So good. Because we're tired as hell. What time is it? 5.10. Should we just stay up and we just watch the sunrise? I'm over it. Oh my goodness. But yeah. They're never gonna believe it. I know. Can I put it in my car? You're crashing. Is it too serious? How many fathers do you have? 30. But then... Bye. Bye. Good night. Whoever watches this, bye. This video will probably go up. I'm not even kidding. Like next year. Stop. Sometime in January. Sometime in January. No. Close to the November. Buenos noches. We're about to sleep so good. Okay. Okay. Good night. Thank you. I don't like this. Bye. Gracias.